Los noticieristas se sientan a la mesa, análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Ya la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros, son las ocho con treinta minutos, saludo a Javier Cabrera, Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la victoria. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arismendi, Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Inhalo. Bueno, se llegó el segundo debate político, será este domingo, en cadena nacional, según la evaluación de cara al segundo debate previsto para este domingo 28 de abril. Y la intención del voto para presidente de la república favorece a Claudia Sheinbaum con un cuarenta y nueve por ciento de las preferencias, seguida por Xochitl Galvez con un treinta y dos por ciento, Jorge Álvarez Maynes con un ocho por ciento, y once por ciento no expresó su preferencia de acuerdo a la encuesta nacional del financiero, realizada del diecisiete al veinticuatro de abril. Es la encuesta más reciente, anteriormente platicábamos de la El Economista, que publica Roy Campos y Mitowski, la ventaja era más holgada en la de Mitowski, por cierto, para Sheinbaum. En esta encuesta le preguntan a la gente, si hoy hubiera elecciones para presidente de la república, ¿por quién votaría usted? Cuarenta y nueve por ciento por Xochitl, perdón, por Claudia Sheinbaum, de Morena, Partido Verde y PT, treinta y dos por ciento por Xochitl Galvez, de PAMPRI y PRD, once, ocho por ciento, perdón, por Movimiento Ciudadano, y el once, los indefinidos. Sin embargo, el estudio reveló algunas variaciones en el apoyo entre los subgrupos y cambios en la imagen de las candidatas punteras. La ventaja de Sheinbaum se amplió un poco entre mujeres de mayores de cincuenta años y elecciones y electores con educación básica, pero se redujo entre electores con estudios universitarios. Sheinbaum mantiene una ventaja de tres a uno sobre Galvez, entre electores que reciben programas sociales, mientras que la candidata a oposición saca una ventaja de diez puntos entre quienes no reciben apoyos sociales. En lo que respecta a la imagen de las candidatas punteras, ambas bajaron sus opiniones positivas y aumentaron sus negativos. Por cierto, a unas horas de que se lleve este debate, Xochitl Galvez dijo que el domingo debatiremos el Disneyland de Morena contra la realidad del país, y Sheinbaum dijo, desesperados los de enfrente no suben ni con Royal. Javier Cabrera. Interesante, ¿no? La polémica que se ha armado, yo creo que esto lo que tiene es mucho más atractivo. Y efectivamente lo que estamos viendo en esta encuesta, pero sí llama mucho la atención los negativos que empiezan y la excepción es que empiezan también a externar muchos ciudadanos sobre los candidatos. A muchos ciudadanos que todavía están indecisos, no les gusta o no les agrada o no les atrae las campañas políticas ni los planteamientos que han hecho cada uno de ellos. En el caso de Claudia, es repetir solamente lo que dice López Obrador y no salice, y todos los candidatos de Morena, no salice del elabón de hablar solamente de la Cuatro Transformación y de hablar de los programas sociales y que, bueno, van a seguir hacia adelante con esta política, hablándole a su base política, y lo estamos viendo por el número de simpatizantes que tiene Claudia y en dónde es su nicho de votantes. Y también en el caso de Xochitl Gálvez, dónde está su nicho de simpatizantes o posibles votantes y Maynes que se ha convertido también en un nuevo fenómeno en unas cuantas semanas por un jingle. O sea, no tanto la imagen de él, sino en jingle, que lo ha aprovechado muy bien y ha ido a visitar las universidades, aunque esta última visita a la última universidad no le fue tan bien como se esperaba. Pero todo el mundo está esperando en este segundo debate, y hay que decirlo, que bueno, pues es que Xochitl sí decepcionó. Decepcionó en el pasado. Todo el mundo le había apostado que ella sería la posible ganadora y que iba a hacer cuestionamientos mucho más fuertes. Lo habíamos dicho aquí un día después. La vimos muy nerviosa. Parecía ser que no estaba muy bien concentrada. No fue incisiva para atacar a Claudia. Y Claudia solamente, bueno, pues trató de deludir todos los cuestionamientos que tenían que ver contra el gobierno federal. Hoy, bueno, pues los ciudadanos están nuevamente esperando a ver si es cierto que Xochitl va a salir distinto. Si no lo va, si no logra ella, pues una atracción y que salga que la gente esté conforme con ella, yo creo que ahí ya prácticamente va a acabar su tumba electoral en estos momentos. Y bueno, eso que dice que no suben con Royal, habrá que ver, porque hay muchas encuestas. Tendremos que leer muy bien todas las encuestas y todas las preguntas y respuestas. Hay algunas encuestas que han hecho de que hablan, en algunos casos, de algunos candidatos de hasta un 70%. Así es. Sin embargo, si lee muy bien lo que dicen, dice, si el próximo año fuera la elección, entonces están hablando de que va a ser la elección del 2025 y que van a ser los mismos candidatos. Esto te habla, pues que hay muchas dudas de la veracidad de la información que se tiene. Pero bueno, cada quien tiene sus propias conclusiones y en estos momentos, yo creo que sí, ahorita se vuelve más atractivo y las dos candidatas punteras, pues están haciendo prácticamente su estrategia para ser atractivo y que los ciudadanos puedan ver estos debates. Aquí va a haber también el primer debate. Vamos a ver qué tan atractivo es también para el primer debate entre los senadores de la República. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, aquí habrá igualmente dos moderadores, que es Adriana Pérez Cañedo y el periodista Alejandro Cacho. Serán el encargado de elegir a las ocho personas para la formulación de preguntas directas, pues tanto a Sheinbaum como a Xochitl y a Maynes. Prácticamente, ¿cuáles son los temas que van a abordar? Economía, empleo, inflación, pobreza, desigualdad, cambio climático, desarrollo sustentable. Básicamente, ese es el, los temas. Y habrá una breve introducción al debate, una presentación por candidatos, que es más o menos de 30 segundos. La etapa de la discusión, pues obviamente se va a centrar en cuatro segmentos, que se dividen en dos bloques, pues cada uno. Entonces, en el bloque uno, pues cada candidato tendrá un minuto para proposicionar el tema. En el bloque dos, inicia lo que le llaman. Pancho se va a reír, porque la bolsa del tiempo, o sea, que es cuando si te faltó un tiempo, no te faltó otro. ¿Hay bolsa? Hay bolsa, pues hay bolsa. Sí, 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 ándale, le sobra, le falta, apúrese. O sea, se le cederá la palabra a otra persona y se dará una bolsa de tiempo de cinco minutos por cada candidatura. Y pues finalmente tendrá un espacio para un mensaje final cada uno de los candidatos. Aquí, ¿cuál va a ser el tema? Si alcanza o no alcanza el dinero. Si la inflación, que aunque es una inflación de un dígito, o sea, no recuerdo si es 7.8 o 7 la inflación, si no se está mejorando la calidad de vida, si hay la desigualdad. Entonces, los efectos del cambio climático, qué se está haciendo en materia de cambio climático, que ese es un punto medular para los jóvenes. O sea, el segmento de joven, yo creo que esa parte por ahí pudiera darle un poco a Sheinbaum, Maynes y también la Xochitl, pero yo creo que buscaría mucho capitalizarlo Maynes. En la parte de economía, empleo, inflación, pues ¿cuál va a ser el logro? El salario subió a tanto. Entonces, la Xochitl le va a decir, sí, pero pues ahora alcanza menos. Va a ser todo un debate político, pero como bien comenta Javier, el debate, Sheinbaum va a ir a hablarle a la base política del movimiento, que es mucha. Entonces, ella va a administrar la ventaja. Entonces, Xochitl en esta parte tendría, se supone que tendría que ir a noquear, pero ya lo comentamos ayer, ya le sacaron el aire, o antes de llegar al debate, por segunda ocasión, con el tema de Alito. Entonces, al momento de hablar de desigualdad, de pobreza, pues sí, ¿cómo no va a haber desigualdad con la corrupción que hay en tu dirigencia nacional? Pa, 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 por los moches y pa, pa, y ahí te fuiste, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ese tipo de eventos como el que pasó en el PRI, donde una dice... Sí, nada más que tienes en contraparte las residencias de la candidata. Ah, bueno. A Veracruz. Cerca de donde vivía John Lennon, ¿no? Digo, más o menos, digo, ahí en Nueva York. En Nueva York. Entonces, oye, un depa ahí, este, ni Obama lo tiene, ¿no? Entonces, acuérdate una cosa, que supuestamente a Nale le han... Ha producido más bienes que barriles de petróleo. O sea, y luego la charra que le sacan. ¿Cuál es el libro preferido de Racional? El libro del registro público de la propiedad, pues por presuntamente todas las propiedades que le están sacando. Presuntamente. Entonces, y esa es otra parte que es un gran bolsón territorial, un bolsón electoral, Veracruz. Y Veracruz se la pueden ganar los yunes, ¿eh? O sea, fíjate lo que estoy diciendo. O sea, con todo y la carga negativa de los yunes, se la pueden ganar primero. ¿Por qué? Porque no es Veracruzana. Es de Zacatecas. Y en Zacatecas, o a ver, corrígenme, si los Monreal iban a soltar el feudo. Hombre. Eso jamás. Pues entonces, estamos... Yo creo que se va a poner bueno, pero no define una elección, un debate. Francisco. Sí, pero ¿cuánto gana Loret? Y Ciro y López Lóriga. Ciro. Te recuerdo, Alfonso Milton Eduardo, rojo, rojo, lazo de la vega, y Espinosa y los Monteros. Que un verdadero hombre no habla mal de López Obrador. Así que bájale tantito. Bájale tres ollitas. Por favor. Pero bueno. ¿Va a traer playera de eso? ¿Para traer, digo, para traer mañana? Sí. De la santa hambre va a traer Dios. Pero de la santa hambre. De la santa hambre. Ánimo, es viernes, hombre. Y el cuerpo lo sabe, hombre. En fin. Bueno. Ahora la expectativa de este debate presidencial, independientemente de todo, es lo que dijo Xochitlis. Ahora yo voy a hacer. Ahora sí voy a hacer lo original. Como que en el pasado debate se dejó llevar mucho por los asesores, por los consultores, por esos genios del marketing político, de imagen, y no te pongas este color porque acá que por allá. Por ejemplo, nuestro auditorio. Usted puede ver en estos tiempos, o se los puede topar en la calle a la vuelta de cualquier esquina, a los candidatos, sobre todo los hombres de... Usted nunca se ha preguntado por qué traen manga larga y se la remangan. Usted puede pensar, bueno, pues si tanto calor le da, usan manga corta. Ah, no. Pero la manga arremangada les dice que tienen carácter, que son hombres de trabajo. Pamplina. Es el significado de trabajo. Ándale, exactamente. Son hombres que trabajan. Pero, pues, en política dices tú, a lo mejor se arremangan las mangas, pues para tener más facilidad al momento de robar el dinero. Digo, ¿no? Es un decir, ¿no? Y por ahí va la cuestión de imagen. Entonces, vístete así, esto es, ¿eh? Y efectivamente, en el pasado debate, pues la maquillaron en exceso, cargado, le dicen ahora, muy cargado. El color no le benefició. En fin, todos esos detalles. El blanco no le benefició. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la switcher que conocemos? Al natural, sin filtro. ¿No? Y no es cigarro. Sin filtro. Porque ahora, pues, puta. Todo tiene filtro. No sabes tú ni qué rollo, ¿no? Y te encuentras con el filtrado, la filtrada, dices tú, eres tú, mingo, dices, y palo, y te fuiste orcón del medio. Entonces. Jesucristo. Jesucristo. Auxilio. Uno dijo que no era Jesucristo y el otro le llamó Diablo. Anda, la historia. La historia aquella. Política del norte. Entonces, creo que va a ir, como hemos conocido siempre, a Xochitl. Hasta en los reflejos que ha tenido cuando era la Xochitl original. Por lo demás, a estas alturas de la contienda electoral, creo, porque uno va platicando con gente ajena al quehacer político, es muy interesante, que no sepan ni que está platicando con un periodista, etcétera. Y ahorita lo que menos les interesa a muchos es qué partidos arropan a Xochitl. Simplemente dicen, yo voy a votar por ella. ¿No? Igual, acá te encuentras tú gente que no se mueve absolutamente nada. Va derecho, no se mueve. Que saquen los departamentos en Nueva York o abajo de la tierra donde sea de Rusia o nada. Le dice, sí, pero es ella. No es el presidente. Entonces, va a estar muy interesante este debate. Y bueno, pues vamos a ver cómo se pone esta cochepacha. Está interesante, pero me llama mucho la atención por las encuestas. Les decía, la del financiero le da 17 puntos de ventaja a Chaimán sobre Xochitl. Y la de Mitofsky le da 28 puntos de ventaja. Entonces, ¿cuál será la realidad, Javier? Es lo que muchas veces, no solo los ciudadanos, inclusive los periodistas nos pone a pensar, ¿no? Mira, es que hoy la realidad es lo que escuchas en la calle. Porque estas encuestas, todo depende hoy de en qué zonas las levantas, a qué horas, por qué vías, si es cara a cara, casi ya no están haciendo cara a cara, la están haciendo sobre todo a través de internet o a través de líneas telefónicas. O sea, casi diario te hablan bastantes encuestadoras. El problema es que la gente que te contratan para levantarte estas encuestas, a veces te quieren inducir para que digas que determinado candidato es el mejor o que simpatías con él. Y el problema también es que hay que ver también los negativos y los positivos. ¿Cómo ven la gente? Y a veces no concuerda que alguien, un candidato, tenga bastantes negativos y presuntamente aparezca en una mejor posición. Entonces yo creo que la ciudadanía debe tomarlas con mucha reserva, leer totalmente cada una de las encuestas. Hemos visto en este periodo de campaña cómo hay muchas diferencias, algunas que son muy poco creíbles, algunas le han dado hasta 32 puntos de ventaja a Claudia, otros mucho menos. Yo creo que sí está muy por abajo. Yo creo que está con un 15% de preferencias y lo ves por las estrategias que tienen los gobiernos federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales en hacer labor de proselitismo en favor de los candidatos de Morena. Si fuera cierto que prácticamente tienen la elección en su bolsillo, no se veiera todas estas estrategias buenas o malas que se están haciendo y campañas negras de todos lados, de todos los partidos políticos, que no es la excepción. Y este debate yo creo que puede ser interesante que pudiera posicionar mucho mejor y levantar simpatías Claudia, digo, Xochitl Galvez, pero vamos a ver si lo logra. Y Claudia Paz va a administrar su ventaja y tratar de evitar caer en un terreno donde ella pudiera ser la afectada. y Maynes pues va a aprovechar y va a golpear de los dos lados como lo ha estado haciendo para tratar de obtener mayores simpatías y llevar mucho mejor votación a su partido y tener mejores posiciones políticas. Sin duda. Míctor, sí, coincido Javier, no más, Maynes golpea los dos lados, de un lado tira jab y del otro lado tira ganchos al hígado, no, o sea, pero a los dos les pega, o sea, es el juego que trae. Pero bueno, hace unos, ayer, Guantier, en el Universal publicó una columna, este, pues uno de los villanos favoritos de la mañanera y si no es de la mañanera pues si es de Morena, este, el güero Castañeda, Jorge Castañeda, eh, y habla sobre unos consejos para Xochitl. Entonces, él dice algo que a mí sí me parece que es, que es loable, ¿no? Y que, y que, y que la historia nos dice que, que sí es. Ningún ganador de debates respeta las reglas, ¿no? Pasarse a violar las cuesta. Sí. Pero respetarlas a pie de juntilla cuesta más, dice. Y luego, y, y parte del consejo toral que le da, dice, a ver, Xochitl, tú tienes que, eh, debes de interrumpir a Sheinbaum, ¿por qué? Porque tienes que ir al ataque. O sea, tu estrategia es el ataque, punto. Y tienes que preguntar, ¿por qué no contestas? ¿Por qué evades? O sea, cada vez que va una pregunta, eh, salir y decir, hey, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta parte de ese, 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 ese estilo de cuestionamiento. Lo que decía Francisco ahorita, esa Xochitl, que la raza, este, le gusta verla, la tal cual, pues. Entonces, eh, en los debates pasados, el único debate que yo recuerdo, desde que se televisaron, el único debate que lo ha ganado algún candidato de Acción Nacional, pues fue el del jefe Diego en el 94. En el 94. Y, ah, perdón, sí, y Fox con el ya, ya, ya. Y de, y posterior, eh, el desde el dos mil seis, salvo que no fue López Obrador al primero, luego el segundo, pues ahí se defendieron, eh, el dieciocho. El dieciocho. Lo ganó López Obrador. El dieciocho, sí, lo ganó López Obrador. Con la cartera y todo. Con la pura cartera. sí, 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 no, sí, sí, pero esa parte la ganó la derecha al principio de los debates, porque traían la estrategia, ya después, pues el presidente López Obrador, pues ya traía una estrategia muy bien armada, y en la parte de la cartera, la de, me la quieres robar, cuando Anaya llega y le, y le quiere hacer lo mismo que Trump, que Trump a Hillary, de rodearlo y acusarlo y decirle eres eso. ¿Para que le diera un empujón? Sí, para que, ándale, y no. ¿Alguna agresión? Sí, no, 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 pues qué pasó, este, no, pues se agarró la cartera, mi, mi, este, AMLO y, y con eso lo mató. ¿Eh? Mi compa Andrés. Mi compa, mi compa Andrés, entonces, qué pedí por de por sí. Oye, entonces, ¿qué pasa? Todo mundo recuerda el Ricky Ricky Canallín y la cartera, ¿no? Sí. Nadie recuerda ninguna, ninguna propuesta. Ninguna propuesta. Entonces, parte de lo que dice Castañeda es eso, o sea, es decir, ey, vete sobre, sobre, sobre las reglas, o sea, increpa, si, si esté evadiendo, increpa. Entonces, vamos a ver. Increpa, no, no, tantito que. Increpar, o sea, cuestionarlo, cuestionarla. Entonces, vamos a ver un debate, yo creo que Xochitl sí va a ir a, a pegar, pero, doña Claudia sí va a ir con más reflejos y va a ir a administrar ventajas. Prácticamente. Sí, pues ya en los spot le ha pegado duro Claudia. Claudia. Con el spot ahí donde meten a Vicente Fox. Ah, claro, durísimo, durísimo. De contraste, como luego dicen, y, y raro porque, pues, es la candidata puntera contra la otra. Francisco. Pues, la verdad que, lleva, trae, trae buena estrategia a Xochitl, aparte de, digo, perdón, este Claudia también. Xochitl. Estamos ahí. Pero en el caso de Claudia, sabe la, la etapa con la que va a cerrar, este proceso y, y se pone el huarache antes de espinarse. Ahí vienen, dice, los ataques, eh, negros, dice, eh, la campaña negra. Es decir, ella sabe que, esto va a subir de tono. Y a lo mejor ya tienen hasta una agenda de riesgos, de que de cara al proceso electoral, pues, va a llegar esto en un clima muy tenso, entre miedo, violencia, eh, vamos a decir, más, más denuncias de corrupción, de algunos miembros del actual régimen federal, lo de Nalen no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, ni se puede, ni se puede subestimar. Pero, si de, si las encuestas que están actualmente, que le llaman la fotografía del momento, son ciertas, aún cuando la ventaja fuera de 10 puntos, sería prácticamente imposible hacerlo. Pero esto puede servir de acicate, a alguien a decir ahorita, oiga, pero a mí nadie me encuestó, y yo apoyo a Xochitl. Bueno, esto puede ser también un boomerang, que a la hora de la hora, ¿qué piensa la gente? que la encuesta es el que la paga. O sea. ¿No? Entonces, a partir de ahí, cada quien saca sus números, y lo vemos aquí en nuestro chat, o sea, hay quienes, este, están a favor de una candidata, o de otra, y se respeta, y ahí viene el, el debate de, de las ideas. Lo cierto, que cada acusación, si no trae el sustento, de la prueba, no sirve de nada, no deja de ser más que, un trascendido, que en menos de, de aquella grabación de Misión Imposible, se desbarata y se queme, y vámonos a otro tema, ¿no? Pero por lo pronto, creo, 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 que, por más que digan que este arroyo ya se cosió, yo creo que apenas va en el primer hervor, se va a coser el día de la elección, y de aquí al día de la elección, que falta mucho, o falta poco, pueden suceder bastantes cosas, ojalá, que no sean situaciones de violencia, que ahuyenten al electorado, porque hay veces, que se hace un cálculo, ¿qué nos beneficia más? ¿que salga a votar mucha gente? ¿o que vote menos gente? Hasta ahorita, los especialistas en temas electorales, intuyen que va a haber una copiosa votación, y eso va a ser muy, muy importante, porque muchas veces, cuando se está como partido en el poder, dicen, ah caray, no nos conviene que salga a votar tanta gente, únicamente que salga a nuestra base, pero eso va a ser decisión de cada ciudadano, y no crean en las encuestas, menos en los periodistas, en los analistas, como nosotros, usted créale en su casa, se lo vuelvo a ratificar, se lo vuelvo a insistir, créale a su refrigerador, a la calidad de vida de sus hijos, al tanque de gasolina, al tanque de gasolina, y si es que le alcanzó para tener carro, no se lo han robado, etcétera, si le alcanza para las medicinas, en fin, usted, usted tiene en casa la mejor encuesta. Así es, Francisco, vamos a comentario final, Javier. Sí, bueno, en este momento, le están poniendo ambiente, está haciendo atractivo, la, 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 el debate que se viene el próximo domingo, y veremos también, cuál es la estrategia, efectivamente, es difícil que pueda, definirse una elección, con esta ventaja, que se dice lleva, Claudia, sin embargo, si le puede acercarse, en caso de que cometa algún error, y que los golpes, que le pueda mandar, Xochitl Galvez, ella no pueda defenderse, no, pero es parte de una estrategia, que tendrán que ser, y veremos si efectivamente, va como Xochitl, y no, va con, va bastante maquillada, que incluso, parecía ser que traía un problema, en uno de los ojos, me decían que podría haber sido, el maquillaje y la luz, pero también en este tema, que le decía, en el tema de, cómo debe ser ella, esta confrontación, el tiempo, la forma es, el tiempo, cómo los tiene administrados, y el formato que tiene, no te permite mucho, hacer esto, que entres una confrontación, salvo que fuera, solamente de dos. Así es, pues atentos Javier, este, yo creo que sí puede, ser importante, no definitorio, pero sí muy importante, en el desarrollo de la elección, este debate. Sí, porque si sale y le quita algunos puntos, bueno, pues esto te habla, de que sí convenció, y que esto podría traerles, pues es ventaja para Morena. Así es, comentario final, Milton. y lo que va a seguir, en función, de cómo queden, los momios, dijeran en las apuestas, el post debate, de este segundo debate, va a ser, la estrategia de los partidos, para ir por las cámaras, mientras, en Culiacán, en las, en la, en Sinaloa, pues las campañas locales, le han dinamizado, un poquito más, las locales. Algunas. Algunas, algunas, aquí en Culiacán, los candidatos alcaldes, sí andan, pero por el lado de Morena, algunos candidatos alcaldes, que prácticamente no los ves, ¿no? Algunos no los ves, otros también del frente, también sí los ves, pero hay unos que de plano, no, no, están en su casa, Martito, esperando que suceda lo mismo. Y, y en los diputados federales, se nota un vacío, por el lado de Morena, y por el lado del frente, andan, este, ¿cómo se dice? Todos quemados, por Dios, andan, andan en tierra, pues, y en Morena, sí se ve como que hay un vacío ahí, pero bueno, de eso hablaremos después. Así es, Francisco. Pues hay que esperar, este debate presidencial, va a estar muy interesante, de acuerdo a, a lo que nos han, han dicho, y el, va a haber un tercero, ¿no? Sí, 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 y a partir de ahí, bueno, pues crece la expectativa, ¿qué es lo que ocurre? Ahorita lo comentaba, no sé si Cabrera, si hay estas ventajas en las encuestas, ¿por qué estamos viendo tanto movimiento, tan, tan intenso? Bueno, porque está en juego Cabrera, pues, el poder presidencial, y alguien como el presidente López Obrador, que ya sabe lo que significa ese poder, él dice, bueno, no vaya a ser que a la hora de la hora fallen las encuestas, se trata de ganar, como dijo, su eterno, su eterna fijación de López Obrador, Felipe Calderón, cuando anduvo en campaña, fue cuando dijo Felipe Calderón, como decía mi abuelo, hay que ganar, hay que ha sido como hay que ha sido, pues así, el presidente López Obrador quiere mínimo repetir color en la presidencia, aunque se tenga todo seguro, fenómeno que se vivió en Sinaloa en la elección del 21, cuando Rocha Moya dijo que le habían recomendado que no haciera alianza con el PAS, pero dijo, no, se trataba de ganar, y ganó, en fin, pero por lo pronto, insisto, no nos crean a los analistas, a los especialistas que hay, etcétera, ni a las encuestas, créale a su realidad en su casa, en su calidad de vida, insisto, si en estos cinco años de gobierno de Morena, le ha ido muy bien y todo eso, adelante, es lógico que tienes que refrendar, usted saque sus propias cuentas, y haga su análisis en esa situación, esa encuesta nadie se la va a inventar, ni nadie se la va a mentir, es la suya, es la de su casa, es la de su entorno y su familia. Pues así las cosas, ¿algo más Javier? 30 segundos. Bueno, así es, incluso habrá que decir también que este próximo domingo, no más que a las cinco de la tarde, aquí en Sinaloa va a haber un debate entre los candidatos al Senado de la República, los de los cuales en primer lugar, los cinco, y bueno, va a ser también un ejercicio, esperemos también que sea atractivo, el problema es que son dos horas antes, del debate federal, que es mucho más atractivo para los candidatos. Imelda, Paloma, Paloma, Chuy Valdés, Chuy Valdés, Estrada Ferreiro, y Fernanda Rivera. Así es. Muy bien, pues muchas gracias Javier. Y para hacer 90 minutos, son solamente tres temas. Muchas gracias, atentos. Muy buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. Pues sí, entonces va a estar largo el domingo, porque de cinco a siete es el del Senado, ¿no? El Senado. El Senado en Sinaloa, y luego de siete a nueve, es el. Cuatro horas. Dos horas, ¿no? Son dos y cuatro horas van a ser. Y luego los posdebates, ¿no? Tanto en redes como el de Sinaloa, como el de, como el de, en medios, el de, el nacional, pues va a estar, va a estar larga la tirada. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, orienten a la República, como dice Catón, el del Senado, ¿dónde va a ser o no lo vamos a poder ver? En el, en la oficina del INA, ahí en Insurgentes. Pero lo vamos a ver en red o algo. En redes sociales lo van a subir. No sé si algunos medios. Pero son los que encabezan la, 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 la primera, la primera fórmula. No sé si van a ser en televisión, no sé. Seguramente que sí, y seguramente nosotros pues también lo estaremos ahí compartiéndoles. Doy más detalles en la tarde, porque no, no tengo todos los detalles. El nacional sí, este, se solicita en los tiempos del Estado, y se va a estar transmitiendo en toda la cadena, en toda la cadena Vibra, ¿no? Y en plataformas digitales también. Muy bien. Ah, pero vamos. El local también lo podemos subir. Vamos a tener un buen domingo. Buen domingo. Así es, este, no hay fútbol, como dicen allá. No, muchas gracias Francisco. Bueno, pues buenos días y Héctor López Ceballos, tú no, tú no estás en el chat, tú no estás viendo, ¿verdad? Como estamos en el programa. Es que estoy sacando estadísticas. Sí, ah, porque te mandó Héctor López Ceballos. Ah, Héctor, Héctor, cómo no. Entonces, no lo estás viendo. No, me acordé. Saludos a mi brother Milton. Sí, gran amigo de mi bro, que se está echando un canastón de tacos de adobada a tu salud. Ay, no más. Sí, pero no me invitó, pues. Debe estar en el zurdo, ¿no? Es lo más seguro. Sí, sí, Y bueno, la vida sigue y pues doña Ramona Pérez Lugo manda muy emocionada a felicitar a su hijo Edillair Peinado Pérez, que hoy cumple diecisiete años. Ay, no más. Diecisiete años y doña Ramona, pues ya siendo puchero, lo abraza y pues es sumimado y todo a la rurururro y pues, parece ser que ya hubo regalo y va a haber más regalo y pues saludos a Edillair, allá hasta Gabriel Leiva Solano, por cierto, que es donde residen, bella región y pues bueno, su mamá, doña Ramona Pérez, pues apenas está súper emocionada porque es su conce. Fuerte abrazo. Gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Bueno, me despido con dos comentarios. Uno, nos reportan una alerta de búsqueda, las abuesos guerreras AC están en la búsqueda de dos personas, uno de ellos, Guadalupe Aguilar, Guadalupe Aguilar, desaparecieron este veinticinco de abril, ayer se reportó, ella es mujer mexicana, estatura uno cincuenta y seis, complexión mediana, cuarenta y cuatro años, cabello corto, lacio, color negro, según la información, desconocen su paradero, fue vista por última vez en la colonia Las Huertas, Culiacán, Sinaloa, se considera que su integridad está en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito, si usted tiene información, llame al ochocientos, ochocientos noventa, noventa, noventa y dos, ochocientos, ochocientos noventa, noventa y dos, y su hijo también está desaparecido, Jesús Eduardo Valenzuela Aguilar, también en las mismas circunstancias, abuesos guerreros AC, pone el teléfono, seis, seis, uno, cincuenta y siete, diecinueve, treinta, cincuenta y siete, diecinueve, treinta, su familia está muy preocupada por ellos, estamos atentos, y número dos, pues dejarlos bien acompañados, en qué vibra el show del Mariconcho, hoy desde Mazatlán, por cierto, desde Vibra Radio Mazatlán, ahí está Mariconcho, Carelli, Nedel, y todo el equipo de Vibra Radio Mazatlán, para todos Sinaloa, hoy desde Mazatlán, bien acompañados, a nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz, que la pase, de lo mejor. Vibra Radio Mazatlán,